Bienvenidos, tenemos el gusto de tener con nosotros a nuestro colega del Instituto de Geofísica, el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. El doctor Cruz Atienza obtuvo su doctorado en la universidad, su doctorado fue en sismología en la Universidad de Niza, en Sofía Antípolis. Posteriormente hizo dos postdoctorados, uno en el Centro Nacional de Recherche Cientifique de Francia y otro en la Universidad Estatal de San Diego, que por cierto nos acompaña el doctor de esta universidad, actualmente es investigador del Departamento de Sismología de nuestro instituto, o sea del Instituto de Geofísica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realiza estudios en geofísica en la Facultad de Ingeniería, o sea su estudios antes de irse a Francia. Él realizó sus estudios en la Facultad de Ingeniería y obtuvo entonces la medalla de Gabino Barreda y obtuvo la maestría también en sismología en el Instituto de Geofísica, nuestro postgrado. Actualmente es profesor de posgrado, es de la tierra del instituto, ha impartido seminarios en Francia, Estados Unidos, Japón y México. Ha participado como invitado en instituciones de esos países y responsable de varios proyectos científicos nacionales e internacionales con la Unión Europea. Además de que ha contribuido a la difusión de todas estas disciplinas a través de los medios aquí en México. Bien, pues muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor volver a participar en este ciclo tan importante de conferencias. Espero que sea de su agrado e interés. Voy a tratar de hacer un balance de los trabajos que en este momento estamos desarrollando con el fin de, en un futuro no muy lejano, poder estimar el peligro asociado a la significidad que conocemos todos en México. Pero hay mucha gente que se ha ocupado durante muchos años a ello. Sin embargo, hay una corriente emergente a nivel mundial en los últimos, diría yo, cinco años, en la que modelos físicos de la descripción de los terremotos están siendo útiles para explicar mejor y en condiciones extremas, ahora explicaré más a qué me refiero, ese peligro. Entonces voy a hacer un recorrido, darles un panorama de las herramientas que hemos ido desarrollando en el Departamento de Sismología en colaboración de grupos como el de San Diego State con el profesor, un honor tenerlo aquí, Stephen Day, que es un experto en la materia y nos dará en dos semanas un seminario relacionado a este tema. Y gente en Grenoble, en lo que hoy es el Institut de Sion de la Terra, que era anteriormente, hace dos años, el REIT, mundialmente conocido, se fusionó con otro laboratorio de psicología y es hoy aún más grande. Entonces, bueno, en colaboración de todos ellos estamos tratando de ir hacia lo que dice el título. Entonces, bien, perdonen que esté en inglés, pero es terrible tener que traducirlas, perder tiempo en las traducciones y esto es universalmente útil en nuestro dominio de comunicación. Bien, entonces voy a hablar primero de resultados muy recientes que nos están permitiendo aspirar a una representación computacional, pues diría yo, inédita en México para el estudio de la propagación de ondas en el Valle, que como ustedes saben representa, es un problema paradigmático a nivel mundial. Y por otro lado, eso es en cuanto a la propagación de ondas. Y por otro lado, pues la generación de estas ondas, el campo de ondas que uno va a emitir y que va a determinar mucho de lo que pase después cuando estas ondas se van a propagar. Entonces, primero los voy a tratar de sensibilizarlos un poco con relación a lo que tradicionalmente se hace para estimar el peligro sísmico. Lo que hacen los ingenieros y gente experta como en el Instituto de Ingeniería es utilizar lo que llaman ecuaciones de predicción del movimiento del suelo, DMPs, Ground Motion Prediction Equations, como parte fundamental, entre otras, que mencionaré ahora rapidísimamente, involucradas dentro de esta estrategia probabilista, que fue introducida en el 68 por Luis Esteba, profesor emérito del Instituto de Ingeniería, que consiste en poder predecir cuáles serán ciertas métricas del movimiento del terreno en un punto dado de interés, dada una fuente en otro punto. Estas leyes de atenuación que normalmente se llaman o New Generation Atenuation Models o GMP son sinónimos, todos estos son sinónimos, se construyen, se determinan con base en la observación de muchos sismos y estudiando la atenuación del campo de ondas conforme se alejan de la fuente. Entonces, dependen de cada trayecto y de cada región en donde nos interese evaluar el peligro. El problema con estas ecuaciones, estas leyes de atenuación, es que en esa base de datos amplia que se usan para construirlas, hay carencias muy grandes. Es decir, existen pocos registros, por ejemplo, de grandes terremotos cerca de la fuente, cerca de una ruptura mayor, hay pocos, como para introducir esa información dentro de estas leyes. No consideran efectos fundamentales que, entre otras personas, Stephen Day ha valorado, ha evidenciado notablemente en el sur de California, que son, digamos, este confinamiento de la energía sísmica a través de sucesiones de, por ejemplo, de cuencas, ¿no?, que pueden canalizar la energía de una manera muy eficiente. Todos esos efectos de sitio, llamémosle así, no están contemplados tampoco dentro de esas leyes de atenuación. Y, finalmente, efectos que, fundamentalmente ligados a la naturaleza, como las ondas fueron excitadas, que dependen de la historia de la ruptura. Entonces, en estos últimos años, lo que grupos cercanos han logrado, yo he participado tangencialmente en estos trabajos, es demostrar que, en esta figura, lo que vemos es justamente comparamos predicciones hechas para esa métrica, que en este caso es la aceleración espectral en sitios de roca firme, en función de la distancia, y estamos comparando esas predicciones derivadas de las leyes de atenuación dadas por las barras negras con predicciones hechas por simulaciones numéricas. En rojo, en azul, mejor primero, son predicciones hechas por rupturas de terremotos con una descripción cinemática de la ruptura. Es decir, donde nosotros estipulamos, bajo ciertas consideraciones, la historia del deslizamiento en la falla, cinemáticamente, sin que intervengan leyes físicas de la propagación de esta ruptura. Y en rojo, predicciones similares, pero generadas por modelos de fuente que pretenden satisfacer ciertas leyes de fricción en la falla y el estado de esfuerzos inicial. Es decir, con base en consideraciones dinámicas de la ruptura. Y vemos cómo las predicciones rojas se apegan mucho más a las leyes de atenuación empíricas en rocas firmes. Entonces, esto, esencialmente aquí se ve lo mismo, esto nos lleva a pensar que estos modelos dinámicos, al predecir mejor el movimiento del terreno en sitios de roca firme, pues nos permitirán estimar la aceleración espectral, por ejemplo, en lugares donde hay efectos de sitio donde las GMPs son inútiles, en general. Bien, entonces es un poco la tendencia hoy, y es lo que tratamos varios, de hacer, el mensaje que tratamos de transmitir, por eso me voy a... Yo tengo mucho gusto en recibir a Steve Day, y que ojalá esté aquí Krishna Singh y Mario Ordaz, para que escuchen un poco de estos avances tan recientes que están siendo muy prometedores. Entonces, para ilustrar un poco esto de otra forma, aquí les presento un trabajo reciente en el que participé cuando estuve trabajando en Santiago State University por Daniel Rotten, que son simulaciones dinámicas de la ruptura en una falla que pasa por abajo de Sagley City, en Utah, esta es una cuenca, los colores aquí representan la velocidad media en los primeros 30 metros de sedimentos, aquí está la escala, tenemos como 200 metros por segundo, que es un valor medio en la cuenca de México, pero tenemos velocidades mucho más bajas, extremas aquí, de 50 metros por segundo, con factores de calidad de la roca muy muy bajos, ya hablaré más delante de ello, entonces, y esta es la geometría del problema, es decir, la geometría de la falla oculta bajo la ciudad y la estructura de velocidad en la cual vamos a propagar el campo de onda. Entonces, generamos una serie de modelos de ruptura dinámica, no detallaré el procedimiento que usamos, pero empleamos modelos estocásticos basados en observaciones de sismos pasados para generar una serie de eventos de los cuales les muestro uno aquí, lo que van a ver ahora, esta simulación es muy bonita, vamos a ver el campo de velocidad propagarse en la superficie libre de este modelo y cómo se va registrando, ¿no? Entonces, vemos, vamos a ver una amplificación muy grande en esa región del norte de la cuenca donde la velocidad de los sedimentos es mucho menor y cómo esa energía queda atrapada, digamos, como sabemos que pasó también en nuestra ciudad de México. Esta simulación fue realizada con un código muy sofisticado, en el sentido muy optimizado en términos computacionales para high performance computing, pero es esencialmente simple, y me refiero simple, está basado en diferencias finitas, que son un arma muy poderosa y seguirán siéndolo por el resto de los tiempos, por su eficacia y en gran medida su versatilidad en ciertos casos. Entonces, digamos, esta simulación fue empleando miles de procesadores, un código desarrollado originalmente por Kim Olsen y luego optimizado por expertos de super cómputo. Entonces, a partir de este tipo de simulaciones, lo que nosotros podemos derivar, la información que nos es útil hacia esta evaluación del peligro, son lo que se muestra en estas dos diapositivas superiores, que lo que vemos ahí es la aceleración espectral, es decir, se calculan los response spectra, los espectros de respuesta para el campo de ondas incidentes en una frecuencia dada, en este caso un periodo de dos segundos, en este caso de dos segundos también, para dos escenarios de rupturas diferentes, es decir, uno con epicentro en esta región, la falla no se dan de vista, pasa por abajo de la cuenca y se propaga en esta dirección. Ah, muchas gracias, tal vez. Perfecto, gracias. Bien, entonces, a la derecha tenemos un escenario en el cual la ruptura va de sur a norte y vemos que las aceleraciones espectrales al norte son muy significativas en comparación de lo que obtenemos para un escenario similar pero diferente en el cual la ruptura inicia al norte y se propaga hacia el sur. Entonces, digamos, los escenarios son muy diferentes a lo que experimentamos en la superficie libre, es decir, donde habitamos y donde hay muchos edificios, pues son dos mundos muy diferentes y solo dependen de cómo la historia, cómo la ruptura fue. Y esas consideraciones no están dentro de los GMPs. Con base en toda esa serie de simulaciones uno puede sacar mapas de esta naturaleza como se ve abajo, que son mapas, es la desviación estándar de las medidas para los conjuntos de escenarios que generamos para aceleraciones espectrales de 3 segundos y 2 segundos. Es decir, última precisión para aquellos que no estén familiarizados con lo que es un espectro de respuesta, estos colores que ven aquí arriba, pues, es la aceleración, por ejemplo, en este caso que estamos a 2 segundos, que experimentaría uno en la azotea de un edificio entre 15 y 25 metros de alto. Eso es un poco la analogía que uno puede hacer con un espectro de respuesta. Aquí en este caso tenemos la aceleración espectral, la desviación estándar para 3 segundos que serían estructuras aún más grandes las que serían amenazadas por este movimiento. Bien, entonces, las motivaciones de estos, como seguramente ya lo dije, es decir, de hacer este tipo de modelación de los terremotos es poder considerar efectos tridimensionales de las cuencas que nos interesen como a nosotros en México con una propagación realista, es decir, que considere variaciones tridimensionales de las propiedades del medio incluyendo la disipación anelástica de la energía a través de factores de calidad dependientes de la frecuencia o no y una descripción dinámica de la fuente. ¿no? Bien, luego, para entender efectos como la amplificación y la larga duración de los movimientos en la cuenca de México o en cualquier otro sitio. Entonces, pero lo que hay que entender aquí a ver rápidamente es que es tan grande el contraste de propiedades del medio de propagación, estoy hablando de un orden de magnitud, ¿no? En general, la velocidad de propagación media de las ondas en la corteza es de 3.5 en la corteza media kilómetros por segundo, 3.1 en la parte más superficial y las ondas cuando entran a la cuenca pues caen a 50 metros, 100 metros por segundo. ¿Qué le pasa a una onda de un hertz cuando entra a la cuenca? Pues la longitud de onda de esa onda se reduce a un hertz se reduce 10 veces. ¿Sí? Se propaga y por esa razón el detalle que requerimos de la estructura cuando las ondas se propagan muy lentamente es muy alto y necesitamos métodos computacionales que sean capaces de discretizar un modelo de propagación tan diverso y tan diferente para satisfacer los criterios de precisión en todo el modelo de precisión numérica o computacional. y esto solo se puede resolver con digamos como el objetivo final o uno de ellos es hacer una simulación a lo bestia desde la zona de subducción del Pacífico hasta la cuenca de México incluyendo esta capa de sedimentos de 60 metros de profundidad con velocidades tan bajas de propagación pues requerimos herramientas que permitan adaptar el mallado o la discretización del medio a esas propiedades para describir no solo para satisfacer no solo los criterios de precisión sino también para respetar la geometría del problema ¿si? bien en México como ustedes saben estos son los terremotos digamos más significativos ocurridos en el siglo XX faltaría solamente añadir el que ocurrió el 20 de marzo del año pasado exactamente aquí pero bueno simplemente para darles un orden de magnitud el sismo del 85 se encuentra a 380 kilómetros de la ciudad de México provocó los daños que ustedes conocen catastróficos y el lugar donde se encuentra la brecha sísmica de Guerrero que es un lugar donde no han ocurrido sismos grandes desde hace más de 101 años este y y potencialmente peligroso al igual que cualquier otro sitio de la costa ¿verdad? bien entonces la idea es ese es el desafío es decir bueno simular algo que abarque una región muy grande en la cual las propiedades del medio van a variar descomunalmente incluyendo la cuenca de México entonces en México si nosotros nos concentramos en la ciudad de México el suelo de la ciudad está clasificado en tres geotectónicamente hablando en tres regiones en función en función de la peligrosidad sísmica es decir la amplificación que los suelos causan que son la zona de roca firme alrededor donde están las montañas CU está por aquí no por aquí creo por aquí cerca no sé zona de transición y la zona del agua muy bien con base en medidas sismológicas en una vasta red de sismómetros que están desplegadas en la cuenca después del 85 tenemos más de 110 estaciones por parte del CENAPRE y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico el registro de muchos sismos y de ruidos se ha podido caracterizar la respuesta sísmica de esta cuenca e identificar los periodos naturales de resonancia y se ha visto que esos periodos naturales son proporcionales más o menos a la profundidad del soclo de la cuenca entonces aquí vemos la geometría de digamos arrojada por esas medidas sismológicas de lo que sería una capa competente por debajo de la cuenca aquí tenemos son metros profundidad entonces podemos partir de esto para ir con base en otra información geológica que conocemos y hay muchísima información ya digitalizada Instituto de Ingeniería de pozos de sondeos eléctricos y de mucho más para digamos en esta cubeta tridimensional pues digamos asignar propiedades del medio que es una labor titánica pero en la que estamos o hacia donde vamos entonces con base en esta en esta información antes que nada quiero recordarles que el problema decía yo que era paradigmático ¿no? lo que pasa en la ciudad de México y entre otras cosas es por la amplificación descomunal que hay en la cuenca esto es por ejemplo aquí tenemos el registro de 1985 en una estación de suelo blando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comparado con la estación de Tacubaya que es la estación central que existe desde que se fundó el servicio sismológico y vemos simplemente la amplificación es la escala es comparable es muy grande por supuesto se ha cuantificado con mucho rigor y vemos que grosso modo para acabar y pasar a lo siguiente que en general digamos el factor de amplificación en la banda de frecuencia entre 0.2 y 0.75 hertz entre ciudad universitaria que es roca firme sitio de referencia por excelencia de los sismólogos en México y sitios como la Secretaría de Comunicaciones puede llegar hasta un factor de 50 lo que es interesante es que el sitio de referencia ya está amplificado también en esta banda de frecuencia del orden de 10 por un factor 10 entonces los factores de amplificación netos con respecto a un sitio lejano a esta región del eje neovolcánico es del orden de 500 pueden alcanzar factor de amplificación de 500 veces cosa que no se ha visto en otro sitio en el mundo hasta donde yo sé entonces nosotros nos hemos ocupado en hacer esta maravilla perdón que lo diga pero es que es muy reciente y estoy muy feliz esto es una discretización del valle de México usando una malla tetraédrica que es la que voy a explicar más adelante porque no sé es necesaria para simular el fenómeno aquí aquí vemos justamente es una malla adaptativa es decir el tamaño de los elementos va a estar determinado por las propiedades locales del medio de propagación para satisfacer ahí el criterio que haya que satisfacer que como algunos de ustedes sabrán se traduce en garantizar una cantidad de elementos por longitud de onda mínima es decir la longitud de onda que como dijimos está modulada en función de donde se esté propagando ese tren de onda de un hertz aquí va a tener esa longitud de onda va a ser muy grande pero cuando entra aquí va a ser muy chiquita entonces necesitamos elementos mucho más chiquitos y en esta malla tenemos por ejemplo en la cuenca que se dibuja por sí sola por el tamaño de los elementos tan chiquitos elementos que van desde no sé si aquí lo puse de 6 metros hasta 620 lejos además de que estamos discretizando la topografía también del terreno que produce también efectos de sitio en función de la frecuencia que pueden ser muy importantes factores de 2 o 3 de amplificación el modelo que ven es muy grande no lo pongo aquí en profundidad pero llegamos hasta 300 kilómetros son las primeras pruebas que estamos haciendo entonces si hacemos un corte de este modelo simplemente para ilustrar esta adaptación del mallado vemos que aquí donde la velocidad de propagación en el basamento es muy grande donde las longitudes de onda son muy grandes los elementos tienen tamaño grande no nos hacen falta más en general hay muchas sutilezas de las cuales no voy a entrar que son muy interesantes y en las que estamos trabajando que luego podemos discutir si a alguno le interesa si hacemos un corte aquí ya digamos pasando por la cuenca pues vemos como el mallado se adapta a las propiedades locales haciendo una discretización mucho más fina para satisfacer los criterios que hay el mismo criterio de precisión en un medio de propagación donde las longitudes de onda son brutalmente más pequeñas bien estoy hablando de la discretización del modelo lo que digamos en el cual vamos a basarnos para simular los terremotos bien sigo con lo mismo con la discretización si yo hago un corte del modelo aquí lo que vemos es se ve aquí en esta primera simulación que hemos realizado estamos asumiendo una velocidad de propagación constante dentro de la cuenca y un modelo de propagación heterogéneo unidimensional determinado para el sitio de CEU a través de la inversión de funciones receptor que es una técnica ampliamente usada en sismología para determinar justamente esa estructura por debajo de la adaptación de registro algunos datos de las propiedades que estamos asumiendo que repito son completamente preliminares ahora bien aquí vemos justamente la adaptación del mallado los colores representan el tamaño característico de los tetraedros y como se adaptan a las propiedades del medio si vemos como claramente en la cuenca son mucho más pequeños que en el basamento finalmente como vamos ahora voy a hablar del método que estamos usando para simular los terremotos en esta en esta discretización del medio de propagación usamos un modelo que algunos ya conocerán o han oído hablar que es el método de Galerkin discontinuo un código del que voy a hablar ahora pero bueno que está programado con MPI para cálculo en paralelo entonces esta es la descomposición de dominios generada por un este por este programa que permite distribuir la carga de cómputo y cada una de estas regiones es la que va a resolver cada uno de los procesadores diferentes por supuesto cada uno de ellos se va a comunicar con los dominios virtuales que van a transmitir información con los vecinos para obtener la solución única del dominio bueno no mencioné algo que vale la pena tal vez este mallado es una obra de arte y me refiero a lo siguiente Van Sonetien que es uno de los creadores del código que estamos usando y que desarrolló ampliamente Josué Tago estudiante hasta hace poco de nuestro posgrado consiste en un mallado iterativo que va refinando la malla iterativamente en función de las propiedades del medio en cada punto entonces es un proceso iterativo que nos va arrojando un modelo hasta que se estabilice esa discretización y satisface de manera razonable el criterio de precisión en todos lados bueno entonces para la simulación del fenómeno usamos como ya dije el Galerkin discontinuo en un modelo que hemos llamado Digicrack recientemente a partir del trabajo de Josué Tago que las cuyas cualidades generales son las siguientes de ese código de propagación y de simulación tiene una absorción una banda de absorción de energía a condiciones de frontera absorbentes de última generación que Convolutional Perfectly Magic Layers que son las más eficientes para poder simular un espacio infinito aun cuando estemos limitando nuestro espacio de simulación a una región como la que ahí se ve además tiene este código es H adaptivo es decir que es capaz de resolver las ecuaciones para geometrías de los elementos diferentes con tamaños etcétera es una adaptación de la discretización también tiene la P adaptividad es decir que el orden de aproximación de las funciones de interpolación en los elementos se adaptan localmente en este momento hay solo tres órdenes disponibles aun cuando hay gente ya trabajando en interpolaciones de orden superior que no han sido necesarias por el momento para nuestros objetivos además está verificado ya el modelo viscoelástico voy a enseñar una simulación muy bonita que acaba de salir del horno la semana pasada para el caso ampliamente conocido por gente en sismología computacional que es esta simulación de una cuenca en Volvi en Grecia esa es la comparación de la aceleración pico del terreno producida por el código Galerkin discontinuo y los elementos espectrales ya consolidados de Manuel Schallrub y finalmente el código como dije ya tiene la interfase en PI que nos permite una estabilidad muy aceptable para los procesadores que uno quiera bueno entonces voy a hacer una revisión muy general y rápida del método estas son las ecuaciones elastrodinámicas el sistema de ecuaciones elastrodinámicas que resolvemos que es un sistema hiperbólico de segundo orden teniendo como grados de libertad el campo de velocidad y el tensor de esfuerzos esta es la ley de Hooke y es la ecuación de movimiento bien aproximamos los campos de solución empleando polinomios de Lagrange de un orden que puede variar en este caso el orden más alto es de segundo orden por lo tanto tenemos un soporte espacial nodal en cada elemento tetraédico de 10 puntos expresado ese sistema de ecuaciones en la en la forma débil en su forma débil introducimos las funciones prueba que como algunos de ustedes sabrán en el caso del método Galerkin-Discontinuos son las mismas la misma base de funciones que las funciones de interpolación usadas para aproximar los campos integrando por partes este sistema tenemos aparecen estas integrales de superficie en las fronteras de los elementos estas integrales de superficie en el método de elementos finitos continuos Galerkin-Discontinuos también se le conoce como elementos finitos discontinuos se cancelan porque asumen continuidad se asume continuidad de los campos solución entre dos elementos y desaparecen en el caso que nos atañe no y justamente son estas integrales que se van a traducir en un flujo de información a través de las fronteras de los elementos que va a se va a traducir en un en un carácter muy local del esquema de de integración ahora lo vamos a ver un poquito más adelante si bien aquí está justamente esas integrales de superficie se traducen en un flujo entre las caras del tetraedro en cuestión donde queremos actualizar nuestra solución y los y los cuatro tetraedros los únicos cuatro tetraedros adyacentes a cada una de sus caras bien esa esa integral de superficie en nuestro caso estamos usando un flujo centrado que se traduce simple y llanamente en un promedio de los campos solución en todos los nodos que son nodos que llamamos split nodes son nodos que están colocados en el espacio uno que pertenece al vecino y otro que pertenece a mí y esos flujos simplemente se llevan a cabo como un promedio de los campos que tienen la cualidad de ser cálculos muy eficientes que conservan la energía pero tienen un problema de dispersión numérica hay otras aproximaciones otros flujos mucho más sofisticados pero no necesariamente más adaptados a los problemas que vamos a ver de la dinámica de la ruptura y entonces simplemente quiero acabar diciendo que una de las virtudes de este método al no asumir continuidad de los campos a través de las fronteras pues está muy adaptado para imponer las condiciones de frontera que hay que verificar en una falla dinámica es decir en la ruptura dinámica del fenómeno donde hay condiciones de frontera que asumen requieren una discontinuidad natural del campo de velocidad de desplazamiento entonces es un método muy adaptado por esa razón para ese problema que es el que nos concierne concierne y que se va no voy a hablar de eso ahora ya Josué Tago de un seminario hace un poco explicando los pormenores del método que desarrollamos en su doctorado para imponer esas condiciones de frontera a través de los flujos sobre la falla bien entonces si regresamos a la discretización del modelo y vamos a ver una primera simulación generada para una fuente puntual embebida unos 10 kilómetros por abajo del ajusco más o menos una dislocación puntual y como se propaga este campo de ondas dentro de este modelo vamos a ver un corte vertical a través de esa línea naranja que es ese corte y vamos a ver algo parecido a lo que les enseñé no tan bonito ojalá algún día en fin si lo ameritan los resultados lo hagamos con gente experta para que se vea también bonito pero aquí al menos lo que vamos a ver es la propagación de las ondas es decir el campo de velocidad dentro de ese modelo lo quisiera que notaran es decir que pongan atención lo puedo arrancar ya perdón aquí está ese es el campo de ondas la topografía y vean aquí está aquí está la energía propagándose muy lentamente dentro de la cuenca como tardan 35 segundos en llegar al norte de la cuenca en esta simulación no hay atenuación esto es un esto es una como diría Esri una que sería un divertimento esto es para darnos gusto intelectual es decir pero pero hay mucho detrás es decir esto nos permite entender que estamos ya acercándonos hacia algo que pretendemos que sea útil para entender lo que pasa me refería que en esta simulación no hay una atenuación intrínseca que es fundamental crítica en el caso de las arcillas comprensibles de la ciudad de México que disipan muchísimo la energía pero bueno lo que ven aquí es esta propagación muy lenta de la energía que es un minuto después de la ocurrencia del sismo sigue todavía en apogeo en media bien aquí les muestro algunos sismogramas obtenidos en los sitios donde tenemos la red la red de banda ancha de la ciudad del Valle de México y lo que estoy comparando aquí estas son simulaciones hechas con José David Sanabria que es un profesor postdoctorante que vino ahora trabajando conmigo en esto lo que estamos comparando aquí hay dos colores los colores rositas no se me ocurrió uno menos más apropiado para ver mejor los colores no importan son los sitios de roca firme si sitios fuera de la cuenca los verdes son en zona de transición o zona del lago hay dos curvas en cada sismograma por lo siguiente no voy a entrar en Honduras pero es crítica la manera en como discretizamos el modelo las dos curvas aquí una corresponde no se cual aquí debería decir pero no se lee si no importa ahorita les digo lo importante es que una es habiendo hecho una discretización directa de las propiedades es decir yo tengo un modelo continuo que asigno propiedades en el espacio y luego mayo la otra fue llevando a cabo una homogenización del modelo es decir un promedio de las propiedades elásticas del medio que permiten obtener un modelo equivalente al continuo que nos va a discretizar correctamente en función de los elementos del tamaño de los elementos el modelo en una banda de frecuencias dada luego hablamos es que me falta mucho es una locura lo que voy es que es crítica la homogenización la manera en como vamos a discretizar el modelo esto es algo análogo a lo anterior pero la anterior era para un medio para un semispacio homogéneo aquí es una simulación para el modelo 1D que les enseñé vemos la amplificación es muy notable en los sitios de la cuenca y la comparación con y sin homogenización en sitios de roca firme son razonables pero como vieron en la anterior en las zonas de transición o por ejemplo aquí en Texcoco es una diferencia son dos mundos muy diferentes o sea que la discretización es crítica y estamos trabajando en ello con José David bien finalmente este movie que es el que salió del horno esta es una simulación de la cuenca de Volvi que les enseñé antes pero ya con tres mecanismos de relajación es el campo de velocidad que estaba verificado hasta 5 G si vemos la propagación de ondas superficiales que es muy lenta les enseñan que los mapas de PGA pues son extraídos de esta simulación bien ok avanti porque si no esto va a ser bien entonces la discretización del modelo es crítica como ven todavía esto es muy preliminar pero estamos entendiendo problemas fundamentales con toda la experiencia de Manuel Sarrouf que tiene muchísima experiencia en cómo discretizar todo este tipo de cosas para estar tranquilos de la calidad de nuestra solución bueno vamos a pasar ahora rápidamente a la otra parte al final hago una al final hago o sea integro hablamos ahorita de propagación en la fuente en cuanto a la fuente nosotros hemos hecho un ejercicio aquí están los sismos el gap de Guerrero nos propusimos en el departamento de sismología generar un escenario de ruptura en este segmento de la zona de subducción para realizar muchas tareas diversas sismológicas desde probar métodos de localización hasta la determinación del tensor de momentos sísmicos o bien la inversión cinemática de la fuente es decir la idea era generar datos sismológicos sintéticos para probar metodologías diversas voy a la descripción rápidamente del modelo de fuente que generé para este escenario está basado en campo en una realización estocástica basada en consideraciones desprendidas de estudios de terremotos anteriores esencialmente se genera un escenario de ruptura en particular la distribución del deslizamiento final empleando una distribución de una variable aleatoria que luego puede uno dar carácter espacial empleando una función de correlación en función del número de onda es decir el contenido frecuencial en el espacio que va a permitirnos generar distribuciones estocásticas con ciertas propiedades que ya fueron caracterizadas en sismos pasados con unos digamos longitudes de correlación específicas para generar este tipo de cosas por ejemplo aquí tenemos un deslizamiento el deslizamiento final en una falla correspondiente a un evento magnitud 8.2 en el gap de guerrero y aquí simplemente diferentes realizaciones usando funciones de correlación diferentes no importa nosotros usamos la que los autores Martín May y Greg Verosa consideran la más adaptada para explicar las observaciones y aquí tenemos el deslizamiento final para ese escenario hipotético en la brecha de guerrero aquí vemos los tiempos de ruptura este es el hipocentro también son una función del deslizamiento final de ahí que sean variables por otro lado en cuanto a la historia temporal del deslizamiento en cada punto de la falla asumí una función que está inspirada que se desprende de una solución analítica de la propagación de un crack a velocidad constante regularizada es decir con un filtro para evitar esta singularidad y que está parametrizada de tal forma que esta es la historia de la velocidad del deslizamiento en un punto entonces también yo ligué la parametrización de esta función al deslizamiento final para darle más riqueza al modelo al modelo de fuente que repito no ha sido validado esto se ve muy bonito pero esto no es realista quiero decir tiene muchas consideraciones pero eso habría que confrontarlo con datos de sismos cercanos para garantizar que cumple con las expectativas de un sismo real simplemente aquí vemos la historia de la ruptura arriba está la velocidad del deslizamiento esto es una descripción cinemática la velocidad del deslizamiento y la integral que es el deslizamiento final y esto fue lo que inyectamos en el código de simulación en diferencias finitas eso todavía no lo hacemos en galergen discontinuo porque fue con otra finalidad y en este modelo integramos para esta simulación integramos este modelo de velocidad que fue descendido de una tomografía sísmica y modificado para considerar la geometría del slab y para tener en fin mencionaba yo que es la simulación que les voy a presentar ahora o las simulaciones fueron hechas con otro código no el de galergen discontinuo sino el de diferencias finitas el mismo que fue usado para la simulación de Stagley City con diferencias finitas y ese es el clúster que tenemos aquí en el departamento de sismología empleando todas las simulaciones que han visto excepto la de Stagley City han sido hechas en nuestro clúster Poguali que quiere decir cuenta en Nahuatl para los que no sepan estoy buscando mucho tiempo ese ese nombre bien aquí vemos el campo de velocidad en esta fue la región de simulación como ven para los que están familiarizados con simulaciones computacionales se está en un dominio muy grande ahora hay que dar más elementos para ver que tan desafiante es esta simulación aquí son 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 seis son nueve grados de libertad en cada en cada en cada punto de la malla más otros seis son en realidad son quince considerando las funciones anelásticas para la atenuación y los puntos aquí ah pues aquí viene la cantidad aquí estamos en la de Galer que es discontinuo estamos hablando de unos de noventa millones de grados de libertad aquí son son aquí son probablemente más pero este código es mucho más eficiente más eficiente como llamarlo más veloz más que el otro pero tiene sus limitaciones bien entonces esta simulación la velocidad mínima de propagación es de 3.1 kilómetros por segundo para que eso determine la longitud de onda mínima y por lo tanto la resolución bla 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 y frecuencia máxima de .8 hertz aquí simplemente vemos el campo de velocidad aquí es una simulación larga de más o menos 300 segundos entonces con base en esos datos nos pusimos a jugar muchos en el departamento para hacer diversas cosas entre ellos yo para simplemente por ejemplo aquí vemos el mapa de velocidad pico del terreno y de aceleración lo único que quiero que noten fíjense la simetría que hay con respecto al plano de ruptura en estas cantidades métricas la aceleración pico aquí es casi un orden de magnitud no, no es verdad como por ahí lo puse en fin dos no, como cinco veces más grande que en este lado eso en general no se ve en los datos reales voy a regresar a ello pierdan de vista que es una descripción cinemática de la fuente luego me di a la tarea de hacer escenarios de más alta resolución pero en una región más pequeña ese es otro del examen final la misma filosofía para alcanzar 1.6 hertz y entonces con base y la idea era ver el efecto de la estructura es decir que tan determinante es a esta escala si nos interesamos que va a pasar en sitios muy cercanos a una eventual ruptura o sea decir en la costa como Acapulco etc si no conocemos muy bien la estructura que tan determinante esta elección va a ser en términos de peligro sísmico entonces aquí muestro dos simulaciones una hecha con un modelo homogéneo un semispacio homogéneo en términos de la aceleración máxima homogéneo homogéneo ah la velocidad máxima y la aceleración máxima en el modelo homogéneo y lo mismo la analogía pero en el modelo heterogéneo que les enseñé antes y vemos que hay diferencias sustanciales sin embargo si analizamos los parámetros que si claro por supuesto lo que es homogéneo es la distribución de propiedades elásticas del medio son las mismas constantes ¿no? y semivertical es un semispacio homogéneo y adentro está la falla y rompe en este otro caso es la misma falla la misma historia de la ruptura pero hay una variación bidimensional de las propiedades lo mostré este modelo tomográfico que varía o sea es invariante el modelo de velocidad en este caso es invariante a la traslación paralela a la costa solo varía en esta dirección pero de manera sustancial ¿sí? bien de nada bien de acuerdo entonces pero si esos son los sismogramas no se ven bien aquí no importa lo que habría que ver que no se ve es que los sismogramas cercanos a la fuente a pesar de esa gran diferencia que es la fuente el medio de propagación no es tan grande ¿sí? y es cierto es porque la fuente está abajo de los está ahí está rompiendo a 15 kilómetros de profundidad un megasismo y ahí lo que predomina es la fuente y no el medio ¿no? bien entonces simplemente para acabar con esto les enseño unos espectros de respuesta que como decía yo son lo que típicamente usan los ingenieros para estimar el peligro por supuesto habiendo filtrado nuestros sismogramas en la banda de frecuencia que numéricamente han sido resueltos es decir hasta 1.6 Hz y vemos para las tres components por ejemplo en Acapulco tenemos un espectro de respuesta a 1 Hz tenemos 1.4 G en este escenario es decir que un edificio de entre 8 y 15 pisos experimentaría una aceleración de 981 gales en la parte superior del edificio ¿si? repito estos modelos no pretenden ser útiles ya porque hay que validarlo hay muchas consideraciones físicas detrás pero siguen siendo cinemáticos siguen siendo este no hemos confrontado con datos reales hay gente que se ocupa de eso y más en los últimos años y hacia allá vamos bueno estos son algunos de los parámetros que calculamos finalmente a lo que voy y ya estoy acabando es que recuerdan que les decía yo que que notaran la simetría de la velocidad máxima o aceleración máxima en función de la directividad de la ruptura parecida anómalamente alta si uno piensa en lo que se ve en los datos reales cuando el sismo del 85 que no hay tantos datos o en otros sismos a nivel mundial aquí lo que vemos es para es un trabajo también en colaboración con Steve Day y Molson en el que generamos también un conjunto de escenarios de ruptura dinámicos y comparamos los resultados de esas simulaciones con simulaciones previas que hizo el mismo grupo ahí yo no intervine pero con fuentes cinemáticas y lo que se concluye aquí este es Los Ángeles esta es una parte del norte está hacia allá hacia allá hacia la izquierda esta es la falla de San Andrés un segmento la ruptura sigue un segmento de 600 kilómetros creo en la falla de San Andrés más o menos trae un magnitud 7.6 algo así si mal no recuerdo 600 o 300 Steve 300 verdad perdón de 300 kilómetros 7.8 gracias Steve es que ya hace algunos años de esto no recuerdo bien entonces esta es la región de simulación el código de nuevo es el de diferencias finitas que mencioné hace un momento lo importante aquí es ver cómo estos colores son la aceleración espectral no sé a qué no sé a qué periodo no debe ser PGA supongo no Peak Ground Acceleration en la cuenca de Los Ángeles en ambos para una simulación dinámica también con directividad hacia el norte y para una simulación cinemática de la fuente y vemos que Steve Dane nos hablará mucho más de esto tal vez o si no personalmente lo podría hacer digamos por qué la conclusión a la que se está llegando es que los modelos dinámicos tienden no sólo a explicar mejor o a se apegan más a las predicciones de las leyes de atenuación más sofisticadas y en parte porque el frente de ruptura como se propaga espontáneamente en un modelo dinámico pierde coherencia y por lo tanto disminuye la directividad que uno impone artificialmente en los modelos cinemáticos entonces aquí vemos que son dos mundos muy diferentes aquí hay un canal de cuenca que transmiten o transportan la energía de una manera muy eficiente desde la falla hasta la cuenca y vemos que entonces por esa razón nosotros pues hemos desarrollado entre otras el modelo de ruptura dinámica que hizo Josué Tago durante su doctorado del cual no voy a hablar en detalle ni mucho menos pero si muestro un poquito rápidamente de esto esto es un ejercicio de verificación que hicimos muy riguroso para garantizar para saber si estaba funcionando o no este modelo es muy complicado este problema computacionalmente hablando y aquí vemos es una falla normal esto es un benchmark de un grupo de modeladores internacional muy consolidado y muy activo en el cual vemos una falla normal con una inclinación de 60 grados y la nucleación de la ruptura es esta estamos hablando ahora de una propagación espontánea por lo tanto hay toda una gama de parámetros detrás que estipulados para este modelo que permitan la propagación es decir el estado de esfuerzo inicial los coeficientes de fricción el slip-wicking distance como se disipa la energía en la ruptura en fin una serie de cosas que no tienen estrictamente nada que ver con las simulaciones cinemáticas esto es otro mundo es decir es muy diferente a lo que habíamos hablado antes y aquí lo que vemos es justamente la comparación de los tiempos de ruptura entre tres métodos diferentes entre ellos digicrack que es el que hemos desarrollado nosotros con los elementos espectrales y los elementos finitos esto es de Michael Barrow efectivamente que es el señor que ha organizado todo esto y ha hecho un trabajo extraordinario es un sitio web que permite comparar resultados de una manera muy amigable y vemos que la comparación es muy muy buena noten lo siguiente para que se sensibilicen a la complejidad del problema cuando la ruptura se propaga hacia la superficie libre va emitiendo ondas que al llegar a la superficie libre son reflejadas hacia abajo esas ondas al pasar a través de la falla perturban el estado de esfuerzos de manera transitoria el vector de tracción en la falla se perturba tanto en la normal en su componente normal a la falla como tangencial y es esa perturbación dinámica la que produce que mientras la ruptura se propaga hacia arriba comience otra ruptura se inicie una ruptura en dirección opuesta y aquí coalecen los dos frentes de ruptura ¿si lo ven? entonces se dispara una ruptura aquí que se propaga y aquí coalecen y las tres soluciones son muy precisas esto nos permite nos da confianza para hacer simulaciones ay perdón para el otro lado como esta ¿no? para acabar esto es una discretización usando la HP adaptividad del método Gaderkin discontinuo que tenemos esta es la geometría de la falla de San Andrés determinada por geólogos en el sur de California que nosotros discretizamos adaptando la malla no solo a la geometría de la falla sino también a las propiedades unidimensionales del medio son capas esto es una última le puse muchas movidas ¿verdad? bueno pero esta es bonita esta es no voy a entrar en detalles ahorita abordo un poquito después de esto esta es la velocidad del deslizamiento en la falla la evolución ¿no? o sea cómo se propaga la ruptura en esta geometría ahorita hablaré un poco de lo que está detrás de esta de esta de esta película entonces vemos el frente es la velocidad del deslizamiento ¿no? vamos a ver que es una propagación muy muy irregular muy se bifurca el frente de ruptura este hay un salta la ruptura salta hay una parte donde viaja a una velocidad superior a la de las ondas S una ruptura super en fin pasan muchas cosas este esto pretende sintetizar los resultados que obtuvimos que Josué obtuvo para este sismo en el cual esencialmente lo que hicimos fue emplear este es el estado de esfuerzo cizallante o sea la atracción cizallante a la falla inicial previa al terremoto determinada por un grupo de investigadores en los ochentas principios de los noventa y ocho en el noventa y ocho no fue un artículo en science y luego Sophie Perrin en 2001 trabajó más en esto entonces a partir de el deslizamiento final determinado por por Walden Hinton a partir de una inversión cinemática de la fuente estos señores lo que hicieron fue traducir este deslizamiento final en un cambio determinaron el cambio la caída de esfuerzos estática asociada a este deslizamiento pero lo que ellos hicieron porque en aquella época ha cambiado mucho si los métodos han sido mucho más adaptados y a lo que voy es lo que hicieron fue determinar este cambio de esfuerzos asumiendo una falla plana cosa que como ustedes ven aquí esta es la traza del sistema de fallas que rompió en 1992 para este gran sismo que muchos conocen entonces lo que nosotros pusimos en evidencia era algo que digamos se sabía ya es decir que la geometría de la falla jugó un rol fundamental para este sismo y nosotros evidenciamos eso también perdonen gracias haciendo que diciendo bueno pues usamos el mismo campo de esfuerzos inicial que usaron Olsen y tal y Sofíter y tal pero lo vamos a proyectar en la geometría real y vamos a ver que pasa lo primero que pasó es que no hubo sismo la ruptura no se propagó usamos los mismos parámetros de fricción es decir la misma disipación de energía por las fuerzas de cohesión etcétera y no se propagó el sismo lo que tuvimos que hacer para que el sismo se propagara y pudiéramos ver esa película que les mostré tuvimos que reducir a la mitad la energía disipada en la ley de fricción y como resultado de la simulación que viene obtenemos este deslizamiento final que es muy diferente al deslizamiento que podríamos el más confiable el que empleó más datos regionales de diferente índole para reconstruir la simulación que nosotros hicimos basada en lo que se hizo considerando una falla plana nos lleva a una historia de la ruptura que no va a explicar en ningún momento los sismogramas observados para el sismo en otras palabras la geometría juega un rol fundamental y para reconstruir ese estado de esfuerzo inicial hubo que haber considerado esta geometría y es lo que algún día haremos ya entonces ya acabé las perspectivas simplemente a mediano plazo porque estamos ya metidísimos en ello es realizar a través de un proyecto internacional del que me hago cargo aquí en México con Francia España y Brasil que se trata de usar competencias muy diversas de gente que saben mucho de computadoras y de programación en paralelo usando diversas estrategias puedes realizar una simulación como dije desde en ese gran paquete en esa gran estructura desde la zona de subducción hasta la cuenca de México considerando todos los pormenores que ya mencioné esto es un desafío computacional porque para validar eso falta un trecho o sea para que sea útil para estimar el peligro a esa escala falta un trecho por otro lado con Stephen Day y gente de mi departamento estamos reflexionando muy a fondo sobre algo fascinante que es lo que venimos hablando con Ismael Herrera hace un momento que era que es el estudio de la estabilidad del gap de Guerrero es decir con base en lo que hoy sabemos de la situación por ejemplo del acoplamiento que hay en la interfaz que ha sido determinado hace poco a partir de la inversión de datos GPS más los terremotos que han ocurrido recientemente que han roto paradigmas sismológicos como el tamaño característico de un sismo estoy refiriendo al sismo de Sumatra y al sismo de Tohokuoki 2004 y 2011 respectivamente pues tratar de ver considerando leyes de fricción más sofisticadas que ya tenemos casi implementadas en el código gracias al trabajo de Stephen Day con Josué Tago y la presurización térmica de los fluidos que pueda haber en la zona de falla han habido artículos en Nature el mes pasado y hace dos meses que revelan o muestran que este tipo de modelos son capaces de explicar una gama de observaciones diversas que revelan estos grandes terremotos y que nosotros estamos tratando de abordar para ver bajo qué condiciones es la brecha de Guerrero que nos plantea un problema fascinante y digo pensando en todo lo que hemos descubierto recientemente se puede romper o no si una ruptura aledaña se originara por ejemplo en términos de no voy a hablar de muchas cosas bien entonces otra cosa es entender bueno en el valle de México tratar de estudiar un poco un poco pero a fondo el origen como mucha gente ya lo ha hecho y se ha entendido cosas pero faltan muchas cosas por entender por ejemplo el rol que juegan los modos superiores de las ondas superficiales en la duración del movimiento del terreno dada la atenuación tan grande en las capas más superficiales los modos superiores que son más sensibles a la estructura inferior que son menos atenuantes disipadores pueden jugar un rol mayor y eso aunado con la generación de ondas superficiales en los bordes de la cuenca nos puede dar algunos elementos útiles para aportar más en esa comprensión de la duración sobre todo bien y finalmente validar los modelos que vamos a ir reconstruyendo y que ya tenemos con datos reales para poder generar escenarios de ruptura como mencioné al principio y poder ver el rango de variabilidad del movimiento del suelo asociados a estos escenarios ya gracias aplausos chau 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 Gracias por ver el video.